Y continuamos informándonos sobre diabetes con la doctora Natalia Miranda, que hoy se refiere a cómo controlar y corregir la hipoglucemia. Durante años la hipoglucemia ha sido el gran enemigo del buen control glucémico. ¿Por qué? Porque es un evento muy desagradable que tanto las personas que viven con diabetes como sus familiares muchas veces prefirieron tener niveles algo altos de glucemia para no padecer episodios de hipoglucemia. Ahora, existen tres niveles de hipoglucemia. El nivel 1, que es aquel nivel de glucemia que está por debajo de 70 mg por decilitro. Y hipoglucemia nivel 2, con niveles de glucemia capilar menores a 54 mg por decilitro. Y la hipoglucemia nivel 3, que es aquella que, sin importar el valor, requiere el apoyo de una tercera persona para que la persona pueda salir de ese hipoglucemia. Es decir, el paciente no se puede ayudar a sí mismo. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben advertir acerca de una hipoglucemia? Bueno, los más comunes son el temblor, la sudoración fría, las palpitaciones, el enlentecimiento mental o aturdimiento o mareos, el apetito incrementado, entre otros. Ante cualquiera de estos síntomas ni que hablar que lo primero que hay que hacer es confirmarla. Por eso, glucemia capilar de por medio y confirmada, la hipoglucemia menor a 70, el siguiente paso es corregirla. Hablemos de cómo corregir correctamente una hipoglucemia. Lo primero y principal es que no debemos comer nada de inmediato. El primer paso es tomar un líquido azucarado. ¿Cuáles son los líquidos recomendados? Bueno, puede ser agua, simplemente con dos cucharadas de azúcar, o un jugo azucarado de frutas, como puede ser un juguito de caja que trae 20 gramos de hidratos de carbono, con 15 o 20 gramos vamos a estar bien, o una bebida gaseosa no dietética que contiene aproximadamente una bebida de 200 mililitros, la misma cantidad de hidratos de carbono que el jugo. Luego de tomar este jugo o este agua o gaseosa azucaradas, esperamos 15 minutos y volvemos a medir. Si medimos y ya estamos fuera de la hipoglucemia, estamos en un nivel de seguridad mayor a 70, no terminó de corregirse la hipoglucemia. Salimos del peor riesgo. La glucemia ya no está en hipoglucemia, pero si no damos un paso más podemos volver a caer en hipoglucemia. Corresponde entonces ahora consumir hidratos de carbono más complejos, como pueden ser galletitas saladas, 4 a 6 galletitas, o puede ser una o dos tostadas, o puede ser también un lácteo. Todos son hidratos de carbono de absorción lenta que evitarán volver a caer en una hipoglucemia. Ni que hablar que además, luego de cada episodio de hipoglucemia, el aprendizaje debe ser realmente fructífero. ¿Para qué? Para prevenir nuevos episodios. Es decir, que analizar por qué tuve esta hipoglucemia es fundamental. Y en eso, tanto la persona como la familia deberán valorar si es que se realizó una dosis incorrecta de insulina, si es que se realizó una actividad física que no estaba planificada, que se omitió alguna comida, entre otras causas. Ni que hablar que hablaremos más de hipoglucemia en otros programas, porque es un tema de altísima relevancia para las personas que viven con diabetes.